Escuchame, entonces, pero te gusta ella, la verdad, si te gusta Para el amor no hay límites Eso es para ti mi amor Sube y baja y yo no te canse Claro, pe, señores Ya, yo trago una pregunta, señora, parece una niña o no parece una niña, la verdad Claro, pero no se confunde Pero estaba en la espalda, pe, señora Claro, yo como voy a saber El otro, oh, quiere juicio, no Son amigos Ah, ustedes son de... ¿Cuánto tiempito se conocen? Cuatro años, o sea, desde que nació la conocen Ya, ahora vas a joder, ya Es una broga Es que lo que pasa... No, no, no Lo que pasa es que yo solamente estoy preguntando Yo estoy preguntando porque si nos damos cuenta O sea, no pasa desapercibido Pero hoy son amigos Sígueme la cámara, por favor, porque en estos momentos Vamos a entrevistar a una pareja No sé si serán pareja o serán amigas ¿Son pareja o son amigos? Amigos Se conocen desde chiquitos O sea, se conocen desde hace tiempo ya Cuatro añitos, qué bueno Pero son amigos, no son novios Señoras y señores Esto es... Ritmo romántica La radio del amor Eh... ¿De qué distrito son? Tú debes ser de Canto Grande O sea, San Juan de Luis Gancho Canto Bota Habla tú, Algarito Habla tú Porque si yo digo algo La gente jode No, señores Es una bromita, pe Al final Si ustedes primero se ríen Y de ahí critican Es una pequeña bromita, nomás No le das caso Sin comentarios No le das caso A esos comentarios del Jeffer Tú sigues creciendo Haz tu vida Pero señores Lo que pasa es que ellos son amigos Entonces Ustedes saben que nosotros también acá A los amigos también Los unimos De repente Tú no sabes Si de repente el amigo Ha salido con esa chica Porque a él le gusta la chica Tú tampoco vengas a meter a tu ave Pero al final es a ti que te interesa, hermano Son amiguitos Se conocen cuatro añitos Pero le engríes Por lo que veo La chica entró con su canchita Le engríes Le das su patilla Ale Deja, deja Señora, no tira botella No tires botella Un poco más Eso fue la loca Yo la vi No, no tire Señores, no tiren botella Pero acá es lo que Están mostrando Mamita, una más te saco, ¿ya? Yo estoy conversando acá, Pe Por favor ¿Ya? No están tirando botellita Estamos acá Uniendo corazones Porque esto es Cuatro añitos Pero Si tú sabes Es que la verdad Seamos realistas Si uno sale con una persona Barrio, con todo respeto Tú has salido con esta chica Porque primero han sido amigos ¿O no? Primero han sido amigos Después tú le dijiste Tú me gusta Y se volvieron novios ¿Es así o no es así? Entonces si tú sales con ella Es porque de repente A ti te gusta O Claro, escúchame Claro, de repente te gusta Estoy Ritmo romántico La radio del amor El día de hoy tenemos una historia De un hombre Como una mujer Y vamos a entrevistarlos Un poquito más allá Enfermo Se conocen cuatro años La sacas tú a pasear Me imagino que le compras su fórmula Entonces Ya señores Cállense la boca Cállense la boca Que estoy hablando yo Hay apoyo Helado Fórmula no Ah, eres Eres un mal padre Entonces Escúchame Entonces Pero te gusta ella La verdad Si te gusta Concha No hay límites Si te gusta Pero puedes pararte Más o menos Para que la gente te vea ¿Tú te has puesto a pensar El daño que le vas a hacer O no? O sea El daño En el sentido Señor No O sea Ustedes se ríen primero O sea Primero se ríen Y después están jodiendo Pero ese es el amor Para que te des cuenta amigo Para que te des cuenta Que en el amor No hay límite Si a ti te gusta ella Y a usted señorita También le gusta ella Pero ponme una salsita Para poder Para poder seguir Entrevistando a esta parejita Una salsita Vamos a poner Para que sea Algo más romántico Y dice así Sí Ah Hay una salsita Romántica Para que la gente pueda escuchar Entonces Y dice así No, no Esa no Escucha A toda otra Ya Pero Ponme una salsita Romántica Imbécil De Yajaira O de la Daniela Narkur Ya amigo Tranquilo Entonces A ti te gusta Él Y a ti Te gusta Ella Cuatroñitos Apá Apá A mí Aquí es que la gente Nos queme Entonces Si son cuatroñitos No, yo no te estoy jodiendo Es una bromita Si tú me estás diciendo Que a ti te gusta Ella Y a ella Le gustas tú Señores ¿Qué se puede hacer Cuando dos personas Se quieren? De antemano Tenemos coche Ya como para que te puedas ir Tranquilo Ya Ya se con No podemos unirlos O sea No podemos unirlos Porque a ti te jode Que la una Al grano Claro Al grano Si uno compare Te gusta A ella Compare Te gusta A ella A ella Le gustas tú Hay química Pues se nota Que hay química Esa parejita Me agrada mucho Un aplausito Para esa parejita Pues señores De verdad Qué lindo Qué lindo Que la saques A pasear ¿Has traído Tu canguro O no? Sí Bueno Escúchame Ya Señor Puede callarse Yo Yo Tengo algo Que decirte Tienes algo Ahí ¿Para qué No gritan? No ¿Qué le puedo decir? Seguro tiene que decir Algo que decir Me pongo yo ¿No te gusta? No 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 O sea A ustedes Defiendan a ella Solo porque es pequeñita O sea Ella sí me puede decir Toma Me está llamando No 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 Tú Ignóralo A las finales Si sus comentarios No te dan a tu altura Ignóralo Ignóralo Pero si ustedes son amigos Hoy día van a ser novios Y te lo juro Te lo juro porque Las casamos No Es que lo que pasa Es que el amigo Ya le ha dicho a ella Que A él le gusta a ella Y ella ha dicho Que a ella Le gusta a él Entonces yo creo que Yo creo que Las palabras sobran Pecaosa Ahí Su media luna de miel Lo justo Su besito Y Su besito Y Como que Le clas ¿Qué es esa baila? No entiendo Al Playland Park Pero si ha salido el 14 de febrero Caminar De paseo Le habrán llevado Si queda Aja pilada Que se divierte un rato Ya 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 sé que ya Que vas a joder O sea no puedo hacer una bromita Es una broma sana Oye Ya Este Y vamos a Vamos a hacer que esto se haga realidad Amiguito Hemos traído El presente que hemos traído Para que le dé a la chica Un pequeño No pero Un pequeño presente Pero acá paradito amigo Acá para que la gente te vea Saca esta hueva La pecaosa Ven pecaosa Yo sé que tú quieres estar con ella Tú me has dicho afuera Jeffrey yo quiero estar con ella Señorita puede pararse Ahí abajito para Para ese pedo Ahí está Entonces Lo que pasa que Señores Lo que pasa que el amigo que está acá Él me ha dicho que Él quiere Algo con la chica que está acá Y es una sorpresa Y El día de hoy Este Si ya son amigos Y el amigo quiere dar El siguiente paso Ojalá no te Pise Y Vamos a hacer Ya señores Vamos a hacer Presente Música romántica Por favor señores Eso es para ti Mi amor Yo no sé Quién va a pasear aquí Escúchame Te puedes meter Adentro Puedes explorar Pero el amigo Quiere que sepa que Su amor es grande Por ti Y Solamente quiere que tú Le digas Si sí O no Si en algún momento Él te dijera Sabes qué ¿Cuál es tu nombre? Camila Sabes qué Camilita Quiero que seas Mi novia Quiero que seas ¿Qué es lo que tú le dirías? Que sí Un aplausito Señores Acabamos de enseñar El amor Ahora sí amigo Puedes agarrar A tu peluche Puedes agarrar A tu novia Ya Es lo que tanto querías Pon música romántica Peppa El amiguito Que acaba de enseñar Suéltala Puedes irte con tu novia Mi brother Y él te dijo que No vas a hacerla Cargar a ella Que huevo